buenos días gente es bienvenido a un nuevo vídeo bueno hoy voy a mostrar el tema y el procedimiento de cuando uno va al puerto a descargar espero que le guste el vídeo disculpen que no le mostré en este vídeo que les dije que le iba a mostrar el tema de la marcha atrás del camión con zorra pero se complicó se complicó salió trabajo y bueno estamos laburando y yo le puedo mostrar el tema de la marcha atrás del camión con zorra solamente cuando el camión está parado ese y no me quedó otra que hacer el vídeo que le sigue el vídeo que le sigue era este y bueno les voy a mostrar más o menos como podemos ver ahí papá ya está cargando de bolsón nosotros llamamos bolsones eso a esos cosos blancos largo le llamamos bolsones y ya estamos llevando a puerto lo que es el grano de trigo que está en los bolsones lo estamos llevando a puerto es muy importante alinear el camión con el bolsón cuando vamos a cargar como pueden ver ustedes el camión está alineado con el bolsón y bueno en este momento ahí la máquina va caminando hacia atrás del camión entonces comenzamos a cargar siempre de adelante bueno ahí ya vemos que está terminando de cargar lo que se hace es parar el camión se tiene que bajar uno e ir mirando la carga cómo va y luego corremos el camión este es el inter de alejandro y nacho qué nave bueno muy bien ya cargamos ahora sí vamos a la zona de descarga nosotros a este grano lo estamos llevando a nueva palmiras la nueva palmira se ubica el segundo puerto más importante del uruguay es un puerto que por lo general los barcos llevan grano la tarifa de este embarque es 6 dólares la tonelada y si no tenés chofer te deja 100 dólares libre aproximadamente bueno una vez llegado a palmira y haber tomado el tránsito pesado tenemos una balanza de ministerio acá tenemos que hacer la técnica milenaria que les enseñé la otra vez y bueno hay que hacerla siempre 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 que se pasa por una balanza y en el momento justo que vamos a pisar la balanza tenemos que decir por favorcito Dios por favorcito que salga todo bien que salga verde por favorcito no quiere una multa por favor por favor por favor por favorcito Dios por favor si no decimos si no decimos eso es posible es que nos salga el semáforo rojo y nos ponga una buena multa hay que decirlo sí o sí y ahí dio verde así que está todo bien y podemos continuar el camino es muy importante averiguar bien en qué zona están las plantas de silo cuando los mandan a ustedes porque nueva palmira está lleno de plantas de silo y de zonas de control y en este momento donde estoy yo se llama ls y este bueno acá es donde nos hacen el control de grano y es donde esperamos nosotros para que nos manden al puerto cuando estamos habilitados acá tienen dos caladores en este momento están usando uno solo tenemos que averiguar de qué lado hay que destapar porque a veces destapamos del lado derecho y a veces del lado izquierdo hay que venir bien preparado porque acá podés estar un par de horas podés estar siete horas podés estar todo un día dos días tres días ni se sabe es muy común que uno venga en el correr del día y descargue de madrugada bueno en la entrada de las planadas nos dan un número con ese número sabemos quién tenemos adelante es muy importante y no hay que perderlo luego al lado de los contenedores esos que están ahí que son las oficinas ponen un escáner que nosotros tenemos que poner las boletas y escanean nuestros papeles acá están calando el camión por los caladores hidráulicos esos caladores son mortales te rajan la lona te rompen un arco te agujerean la caja hay que tener cuidado bárbaro luego de calar vamos a la zona de enfrente este y acá donde estoy en este momento y acá esperamos hasta que nos llamen por teléfono y que nos digan que estamos habilitados bueno acá ya estamos llegando a puertos ya nos habilitaron y si yo acá tengo que doblar mano derecha pero si seguimos hay dos puertos más unos de TGU y otros de Ontur en el puerto de Ontur se carga celulosa vienen muchos argentinos al puerto de Ontur a llevar celulosa para allá para su país y bueno y acá a mano izquierda tenemos la planada de navíos en este lugar tenemos que ubicarnos atrás del que estaba delante de nosotros y seguir la fila en este puerto de navíos por lo general te dan horario de entrada si vos llegas de mañana y haces todo el trámite de calado y eso y y estás en la playa esperando te dicen la entrada a puertos a las 3 de la tarde de 4 de la tarde 2 de la madrugada todo depende luego que llegas a la playa de estacionamiento de ellos mismo acá en el puerto como sabes que tienes que entrar fácil agarran y llaman por los parlantes tienen unos parlantes llaman por los parlantes y cuando habilitan a tu firma a entrar agarras y entras a puerto este puerto tiene 4 rampas tiene 4 rampas y son grandes no tenes que desprender el camión ni nada para descargar descargan todo el camión enganchado una vez que pesamos ahí a mano izquierda hay una cajita cuadrada que te da un ticket con el peso del camión después que te da el ticket con el peso del camión podés salir de la balanza que te da un ticket con el peso del camión que te da un tonto es que ya tiene un ticket con el peso del camión sufrío ella sufrío esto es una rampa doble se cierran las puertas y descargan el camión y van una y una descarga un camión descarga el otro yo en este momento voy a descargar en esta que estoy ahí cuando se vaya a él me meto con el camión y levantó la volcadora en este momento voy a descargar el camión y levantó la volcador en este momento voy a descargar la volcador abres hola disculpen si tengo vídeos atrasados como el de la marcha atrás que me viene pidiendo mucho lo que pasa que se ha complicado también hay un muchacho que quiere que muestre el cajón de la cocina y como nos manejamos nosotros los camioneros con el tema de la comida que bueno va a quedar para más adelante porque tengo otros vídeos anteriores que tengo pendiente luego de haber descargado fácil subimos a la balanza de salida porque hay dos balanza en lo que es este puerto y exactamente el mismo procedimiento después de subir a la balanza nos dan el ticket y bueno con ese ticket es con lo que nosotros cobramos el viaje no hay que perderlo bueno espero que le haya gustado este vídeo que le haya sido informativo acuérdense en que esto es en el puerto de nueva palmiras miren a mano izquierda y a ver si se ve el ticket en la cosita cuadrada esa que está ahí ahí salió el ticket muy bien bueno de acá ya me voy a echar combustible y voy a aprovechar a lavar la cabina en una de las pocas estaciones del uruguay que tienen para que los camioneros estén cómodos después de salir del puerto por lo general lo que hacemos es parar el camión y bueno ponemos todo en orden levantamos los ejes revisamos la lona atrás atamos todo nos damos una vuelta al camión y iniciamos marcha nos estamos viendo en el próximo vídeo espero que tengan un buen fin de año y un buen comienzo de año yo en este momento me voy a buscar el segundo viaje y bueno voy a lavar un poco el parabrisas la cabina a echar un poco de gasoil y a continuar marcha saludos amigos nos estamos viendo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.